Ahora, saboteando Gracias a mi amigo Marquitos De mañana la cena era salerte En pano de estudio La mañanita la cena era Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Se da ira Camina duro y se da ira La calletera se da ira Fruto maduro se da ira La chancletera Negrita de marcar Negrita de ciudad La chancla Corre al minuto Desi